oye que hola un video mas para sonridos aqui he hecho cambio de piche el stoncar se calo todo el culero jajaja que pocos de mero ya no puedo ya que se le van a hacer un piche cambio de aceite me quiero sentir piche cambio de aceite de la bolada me quiero sentir piche calandir aceite de bolada esta batalla